Hola que tal a todos, mi nombre es DJ Fabio Triana en este video tutorial veremos el tema de las actualizaciones para los programas de Cerato DJ y Virtual DJ antes de iniciar pues hay que anotar de que estos programas son legales 100% de que esto no funciona con los software pirata que anda por ahí en internet y que les recomiendo que se activen, compren y adquieran el software legal que trae muchos beneficios, entonces además de tener nuestro software legal tanto Virtual DJ como Cerato es necesario también que nuestro sistema operativo sea legal para también recibir de esa forma las actualizaciones requeridas y que siempre ande muy bien nuestro programa, ya que Cerato y Virtual DJ al actualizar el sistema operativo ellos también a veces necesitan actualizar el software para que tenga una mejor performance con el sistema operativo entonces si nuestro sistema operativo está desactualizado pero nuestro programa de Virtual DJ o Cerato DJ está actualizado puede generar algún conflicto o puede deteriorar el rendimiento de este programa iniciaremos con Virtual DJ entonces en Virtual DJ al adquirirlo nosotros nos crean una cuenta en la página de Virtual DJ la cual nos permite a nosotros tener acceso a una cantidad de descargas tanto de skin, efectos, sonidos y también a las actualizaciones además de estar conectado totalmente con una comunidad de DJs el apoyo técnico de la gente de Virtual DJ y otros más beneficios que se adquieren al tener Virtual DJ legal entonces Virtual DJ solamente necesita desconectarse mínimo al menos una vez al mes a internet ¿para qué? primero para verificar de que su software sea legal y segundo para verificar sus actualizaciones si son necesarias pues Virtual DJ las descarga y las instala él simplemente antes de instalar lo que va a pedir es una autorización o le va a decir ya tenemos una nueva versión desea actualizarla y usted le dice sí y listo no se demora más de dos o cinco minutos de internet dependiendo de la actualización y del ancho de banda de su conexión a internet eso es todo por Virtual DJ para ser grato lo único que necesitan hacer es ir a ajustes y en esta parte este riconcito dice buscar actualizaciones en el momento yo tengo la 1.7.8 en el día de ayer pues salió la nueva actualización y decidí hacer este video tutorial para que ustedes pues también esto vieran cuál es el proceso con Cerato DJ entonces nos dice que tenemos la 1.7.8 y que ya salió la 1.8 que si queremos hacer la descarga ahora lo hicimos aquí entonces lo ad cuando nosotros adquirimos o cuando yo adquirí mi controladora la DDJ-CX ella venía con el programa de Cerato DJ full entonces gracias a eso tengo este programa el programa de Virtual DJ si lo tuve que comprar aparte entonces aquí bueno manuales vamos aquí a este lado download Cerato aquí entonces nos va a pedir el email le decimos que continúe ahora nos pide la clave le decimos que continúe y nos dice que donde debemos guardar la descarga guardar bueno como ustedes pueden ver Cerato ocupa 223 megas Cerato a diferencia de Virtual DJ siempre que sacan una actualización se descarga totalmente totalmente el programa en cambio Virtual DJ tiene un sistema de programación en la cual fue la que trabajaron estos tres años y permite solamente descargar o actualizar el módulo que sea requerido entonces las descargas de Virtual DJ van a ser más corticas más livianas y más fáciles y no tenemos que estar pendientes de descargar en 223 megas o en un futuro quien sabe cuánto llega a pesar Cerato DJ entonces eso es todo después de descargar simplemente es instalar nuevamente y ya queda actualizado nuestro Cerato no siendo más me despido muchas gracias por ver este grupo de tutoriales no se olviden dar like de compartir estos video tutoriales compartir el conocimiento yo esto lo estoy haciendo con mucha humildad para todos aquellos que deseen entrar y aprender un poquito más del manejo de estos dos programas hasta la próxima se despide DJ Fabio Triana gracias por ver el video gracias por ver el video